Nuevamente la libertad de prensa gana en Arauca y Colombia. Se acuerdan la acción de tutela interpuesta por Carlos Mario Restrepo, exgerente de la empresa de aseo Arauca de Mar contra Noticias La Lupa Araucana y su director Carlos Pérez por la nota periodística titulada Judas le quedó en pañales. Hoy se conoció el fallo por parte del Tribunal Superior de Arauca a favor del medio de comunicación. El fallo de primera instancia lo que determina es que se declara improcedente la acción de tutela, es decir que existen otros mecanismos alternativos y alternos para iniciar acciones y no existe una conculcación o vulneración de derechos fundamentales tal como acertadamente lo determinó el juez de primera instancia. El Tribunal Superior Distrito Judicial de Arauca, la sala única, confirmó el fallo proferido el pasado 28 de agosto del 2020 por el juzgado segundo de familia Arauca de declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el exgerente de Mar, Carlos Mario Restrepo, contra Noticias La Lupa Araucana. El Tribunal Superior hace un estudio jucioso ajustado a derecho y de acuerdo a la línea jurisprudencial que se ha venido trazando con respecto a los medios de comunicación, a la libertad de información, a la libertad de prensa, que no puede ser coartada porque esa es la libertad de las personas a informar y a ser informados y que pues no puede un particular tratar de censurar o por darle una mordaza a los medios de comunicación a través de acciones de tutela cuando los mecanismos idóneos son otros. Es decir que no prosperaron las pretensiones del tutelante en virtud a que no enfocó y a que no se vulneraron los derechos que él deprecó. El abogado Carlos Merchan, quien actuó como defensor de Noticias La Lupa Araucana, dijo que este fallo es en segunda instancia y ahora podría ir a la Corte Constitucional. Este fallo ya es una segunda instancia, eventualmente se envía, todas las tutelas son enviadas para revisión a la Corte Constitucional y ellos hacen una selección y a veces la revisan y por lo general no opera esta revisión, son muy pocas las tutelas que conozco que hayan sido revisadas. Es decir que este fallo de segunda instancia da un triunfo a la libertad de informar, a la libertad de prensa, donde particulares no pueden censurar y ni las autoridades públicas tampoco, a veces algunos servidores públicos se sienten atemorizados por las noticias que los medios de comunicación difunden, pero es ese derecho precisamente y esa libertad que está reglada en la Constitución Política la que hace que esta profesión o oficio dé esa libertad de informar a la comunidad de Arauca. Para el abogado araucano Carlos Merchan, con este fallo es el segundo que gana en los estados judicial por la libertad de prensa y expresión. Gracias a Dios hemos hecho las cosas de acuerdo a derecho, a los estudios que hemos realizado de las diferentes acciones, estamos para restablecer sobre todo estos derechos fundamentales que a diario se ven vulnerados y las puertas de mi oficina están abiertas, sobre todo para hacer respetar la libertad de prensa, la libertad de expresión y para que todos los ciudadanos y todas las personas que consideren que han sido vulnerados sus derechos, pues pueden acudir a mi oficina para prestarles la asesoría correspondiente, ya que pues tengo una amplia experiencia en este tema. El Tribunal Superior Distrito Judicial de Arauca, la Sala Única, confirmó el fallo proferido el pasado 28 de agosto del 2020 por el Juzgado Segundo de Familia de Arauca de declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el exgerente de la empresa de aseo de Arauca, EMAR.